No se pierda este Alfa Romeo 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Tracción con todas las ruedas. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Espejo retrovisor con sombra automática. Ruedas de aluminio. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Est pacifique. ¿Quiénektos? ¿Quiénektos? Achtete. 2 2 3 3 6 zug 5 Gracias por ver el video.